... Tenemos información para nuestras dos señales. Nuevamente nos enlazamos con Jorge Malbro. Actividad del presidente desde San Isidro. Y es una muestra de optimismo... Hola, EFE. Buenas tardes. Escuchemos las palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. La mayoría es un tema complejo. Es un tema complejo por muchas razones. La primera es que los recursos mineros tienen millones de años. Y hay que descubrirlos y desarrollarlos muchas veces en zonas inhóspitas... ...donde no hay nada o si no hay mucha pobreza. El contraste genera tensiones. Y eso es algo que tenemos que mejorar... ...y que lo estamos haciendo con nuestra propuesta que viene de años atrás... ...del adelanto social en las áreas mineras. Es complicada la minería también porque después de años de trabajo... ...uno entra al mercado con un producto que de repente en ese momento se le cayó el precio. Y hay que hacer un ejercicio muy sutil de entrar al mercado en el momento alto... ...lo que es muy difícil de planificar. Es una industria que utiliza mucho capital. Y el capital a veces es barato, a veces es caro... ...pero siempre es un poquito impredecible. Ahora, el Perú basta con sobrevolar los Andes para darse cuenta de que es un emporio minero. Son millones de años que depositaron ahí estas riquezas... ...que nos dan una ventaja comparativa tremenda. Nunca hay que olvidar eso. Recién estamos rajuñando nuestra riqueza minera. Hay por decenas y probablemente miles de años más. Y tenemos que hacer que la minería encaje con nuestros alrededores. No solo ambientalmente, sino también en servicios sociales, en el transporte. Hoy en el Perú hay un debate sobre el transporte de productos mineros... ...en carreteras donde puede haber 100, 200 camiones en un día. Tenemos que construir ferrocarriles. Podríamos poner fundiciones. El problema es que a 4.000 metros de altura la fundición no va a funcionar tan bien. Entonces, hay una serie de temas que hay que enfrentar que son complejos. Mi gobierno da un apoyo muy fuerte a la inversión en minería... ...y en todos nuestros productos en la agroindustria, en los servicios, en los parques industriales. Tenemos que crecer, pero necesitamos billetes verdes, divisas... ...y para eso necesitamos exportar. Y vamos a exportar las cosas en las cuales tenemos una ventaja en el mundo. Una de ellas, sin duda, es la minería. Y por eso estoy aquí para felicitarlos por su trabajo e inaugurar con mucho placer este evento. Muchas gracias. Les darán las palabras del Presidente de la República, el Presidente de la República, el Presidente de la República... El Minpro 2017 es un evento en el cual está acompañado con el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. Hay que considerar que el Minpro es hoy en día el evento minero comercial más importante de este año. Se va a hacer el acto inaugural. El corte de cinta de rigor, que estará a cargo del Presidente de la República. Listo. Una vez cortada la cinta, será por inaugurada este importante evento que se viene... ...de San Isidro. Bueno, vemos entonces ya. Se despide el Jefe de Estado. Con estas imágenes nosotros regresamos contigo a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias, Jorge. Se inaugura así entonces el Minpro 2017. Encuentro importante entre mineros y proveedores. Esta ha sido una transmisión para nuestras dos señales TV Perú y 7.3 Noticias. Permiso.